¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, chicos, no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros, obviamente, tanto a mi canal como al canal del creador, como al canal de Blink, que encontraréis en la descripción, y si chicos, muchos de vosotros estaréis aún preguntándoos, pero, ¿y este fondo? Bueno chicos, nos hemos cambiado habitación, tenéis el vídeo en uno de los vídeos anteriores, encontraréis por qué, ¿vale chicos? Así que lo encontraréis por ahí, pero chicos, hoy vamos a reaccionar a un vídeo que a mí al menos me llama bastante la atención, que son 7 animales extraños con los que nunca te quisieras cruzar, vamos a ver qué onda con todo esto, porque es como, ok, yo la verdad tampoco es que me haya cruzado en mi vida con muchos animales e insectos, de hecho chicos, la última vez que me crucé con un insecto era una araña bastante grande, así, y salí corriendo, onda, la dejé ahí tirada y dije, bueno, a ver, es que no sé, chicos, si eso me pica, literalmente no sé si me puede matar, y era como, bueno, ante la duda, por si acaso, no, 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 no No, 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 no provenientes de Sudamérica, fueron noticias debido a una extraña pérdida total de sus pelajes. La condición de estos ejemplares causó una gran conmoción entre los veterinarios del zoológico, quienes inicialmente atribuyeron la causa a problemas genéticos. Aunque recientemente se piensa que podría ser el resultado del estrés del animal producido por el cautiverio. ¡Ay, pobre! Igualmente, chicos, tengo que decir una cosa, y es como, a ver, miedo no me da tan poco onda sí, chicos, es un oso, te puede dar miedo lógicamente, pero onda, no me da miedo que se haya quedado pelado el animal onda, me da miedo porque es un oso, chicos, onda, es un oso ¿sabes? Es decir, si eso le da por atacarte literalmente estás muerto, porque a la que te mete un zarpazo, chicos, te quita la cabeza onda, que esté pelado el oso o no, no cambia la cuestión de que es hiper peligroso pero bueno, vamos a ver, porque el primer ha sido como, a ver, sí no me quisiera cruzar con un oso porque me puede matar pero no porque esté pelado Número 6 Tortuga de mar Las tortugas suelen parecernos tiernas y adorables aunque también tienen un lado aterrador el interior de sus bocas hay siete especies diferentes de tortugas marinas, siendo la más pequeña la tortuga lora y la más grande la tortuga laud, que puede llegar a pesar 900 kilogramos Ok Todas ellas tienen una buena razón para que su boca se... Jódeme, chicos Me tienes que estar jodiendo Esta imagen tiene que ser fake Gente, ¿en serio? Así es la boca de algunas tortugas, tío Onda, gente Gente, que las tortugas parecen tiernas, tío ¿Qué es eso? No, me tienes que estar jodiendo Pero si tiene... No, no, tiene que... Gente, esto tiene que ser... No me jodas, tío Onda, que... Me vas a decir en serio Que tiene dientes hasta en la lengua, tío Pero hasta en la maldita lengua vas a tener dientes Gente, que sí, que sí, que sí Que es de verdad, tío Gente, que es de verdad Y no son dientes Son espinas Onda, igualmente me da igual ¿Sabes? Es como... Me da igual Gente, es posta esta imagen Enten... Pero... ¿Entendéis esto, tío? Imagínate que tú dices ¡Oh, qué bonita tortuga! Y de repente la tortuga... Ya está, chicos Olvídate de tu mano Literalmente, olvídate de tu mano Me cago en la leche Pero para proteger su boca La tortuga cuenta con estas formaciones espinosas de queratina Llamadas papilas Que además, le ayudan a desgarrar la comida Y botar el exceso de agua salada Número 5 Tarántula pajarera gigante Aunque ya mencioné a esta criatura en un video anterior Hay un dato importante que me faltó mencionar Para los que no saben Mía hasta 28 centímetros Y pesa más de 100 gramos Para alimentarse Esta araña ataca a sus presas Clavándole sus colmillos de 3 centímetros de largo E inyecta un veneno con el que las paraliza Pero esta araña también tiene depredadores Y cuando se sienta atacada Muestra sus colmillos para intimidarlos Si esto no funciona Utilizará sus patas traseras Para desprender pequeños pelos que cubren su cuerpo Que como el polvo pica pica Generan ardor y picor en su atacante No Es verdad, miradlo, chicos Número 4 Igual, chicos Tengo que decir una cosa Pensad que son 4 centímetros Digo 4 28 centímetros De araña Onda Gente Es que 28 centímetros Es algo así, tío Onda Mirad, gente Gente ¿Entendéis esto, tío? Es decir ¿Entendéis que puede ser como mi cara? ¿O más grande? Onda Gente Literalmente Imaginaos que estoy durmiendo Y paso una araña de esa ¿Viste? De 28 centímetros De Es que, chicos Es así, tío Es así Onda Es lo más bestia Es que no, chaval Es que Es que me da igual Que desprenda pelitos Y los colmillos son estos, chicos Los colmillos son estos, tío Es como te mete un colmillo de esos Y como te pillen mal lugar O te den una venal Chicos Cagasteis Literalmente Cagasteis Bahuino calvo En el año 2013 Mientras caminaba por los arbustos cerca de su casa en Cariba, Zimbabue Ann Warner de 65 años Se llevó tremendo susto Cuando de pronto se cruzó con un babuino sin pelos De 1.20 metros de estatura Como es natural Pasaron varios segundos antes de que pudiera reconocer de qué animal se trataba Y tomarle fotos Pero esta historia es más triste que aterradora Los babuinos, por lo general, andan en manadas hasta 250 individuos Y suelen ser muy sociables entre ellos Sin embargo, este de aquí está completamente solo La causa de su abandono fue el rechazo de la manada debido a su inusual apariencia Número 3 Escolopendra gigante Igual pobre, chicos Ese pobre monito Tengo que decir una cosa Y es que daba miedo porque parecía un creepypasta O algo sacado posta Tipo de algo raro Onda, literalmente, chicos No sé si a vosotros os parece Pero, onda, parecía tipo Parecía una persona Literalmente, chicos Parecía una persona Onda, vamos a verlo bien Vamos a verlo bien Pero parecía una persona, tío Onda, si no fuera por el morro tan alargado Literalmente Es como pobrecito Sobre todo por el abandono de lo que viene siendo El tema de toda su manada Onda, que es como Ok, eh La abandonada entero Pero igualmente, chicos Es lo que ha dicho Onda, me causaba como más pena Que miedo Es como Era como pobrecito Gigante Estos artrópodos Inusualmente largos Pueden llegar a medir hasta 30 centímetros Y son cualquier cosa Menos inofensivos Si ese sinnúmero de patas No son suficientes Para mantenerte alejado Entonces te bastará saber Que esta belleza es carnívora Cuando tiene antojos De carne de murciélago La escolopendra Camina hacia los techos De las cuevas Y se cuelga de cabeza Con sus patas Esperando a que un murciélago Vuele cerca de ella Interceptándolo en el aire La mordida de este animal Es venenosa Y aunque no es mortal Si resulta tóxica para los humanos Pudiendo causar dolor intenso Escalofríos Igual chicos Este hombre es un terrible pelotudo En el sentido En el que Habéis visto lo que ha hecho Ese No el que está comentando No El de la cámara La picadura es venenosa Vale Y como para comprobar Que es venenosa Va Se lo pone Para que le muerda Es como Gente Yo por mucho que esté en televisión O algo Yo no me arriesgo Y sobre todo Porque causa parálisis Y cosas así Yo no me arriesgo A que me pique De forma mal O que le sienta A mi cuerpo mal Y me muera ¿Sabes? Es como Chicos Tienes que Tienes que tenerlo Literalmente cuadradísimos Para hacer eso Pero literalmente cuadradísimos Es como A ver señor Por muy profesional que sea No creo Que otra persona Le recomiende Que Que le muerda Un insecto así Onda Literalmente Número 2 Mosca escorpión Existen 600 especies diferentes Esto no puede ser real Tío Esto no puede ser real Como eso va a ser una mosca Tío Gente Da miedo En serio Este Este si que da miedo En serio Onda No puede ser esto una mosca Onda Si es una mosca Literalmente Yo Soy un murciélago Literalmente Gente Esto Esto es venenoso De la mosca escorpión Y están esparcidas Por toda la tierra Los machos Son los que realmente Causan temor Con una apariencia De escorpión Cruzado con avispa Imagina una colonia De estos insectos Avanzando hacia ti A toda velocidad Lo más probable Es que corras a esconderte Pero la realidad Es que esta mosca No representa ningún peligro Para el hombre Aunque le gusta La carne humana Prefiere aquella Que lleve unos días Sin vida Se alimenta De cuerpos humanos En descomposición Y en ellos Deposita sus huevos Por esta razón Muchos forenses Suelen buscar huevos De esta mosca En cadáveres Para determinar La hora de muerte Ok Un poco hardcore Tiburón duende Muchos opinan Que el gran tiburón blanco Es el más aterrador De los tiburones Pero la realidad Es que no luce Tan temible Como su primo cercano El tiburón duende Para morder Este escualo Proyecta sus mandíbulas Hacia adelante Usando un conjunto Doble de ligamentos En su articulación Maxilar El tamaño máximo Que puede alcanzar Aún es incierto Para la ciencia Pero se estima En unos 6 metros De longitud Y un peso De hasta 700 kilogramos Esta especie Tiene un color rosado Característico Que no se debe A una pigmentación Particular de su piel Sino que su capa Exterior es transparente Lo que permite Ver el color rojo De la sangre Fluyendo en su interior Ok chicos Era muy hardcore Era muy hardcore Onda Igualmente chicos Si tengo que elegir algo Que me haya causado Miedo de verdad Onda Que diga Hostia Esto es complicado Chicos Esa mosca Tío Esa mosca Es como Ok Esto Esto si es Un poquito muy hardcore Y yo no me atrevería A tocar eso Y me daría miedo Aunque fuese inofensiva Pero me daría bastante miedo Pero bueno chicos Os digo Ahora si Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Chicos No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Con suscribiros A mi canal Como al canal de Blink Como al canal del creador Que encontréis en la descripción Y te digo Y os digo Que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto